Mi nombre es Arturo Hernández Escobar y soy pastor de la Iglesia Vida Nueva en Ciudad Juárez Hello, this is Pastor Arturo Hernández Escobar and he's the pastor of the church named Vida Nueva en Ciudad Juárez Esta familia tiene una necesidad de vivienda la que aquí hay no es cómoda You know, this family have a need of a good home you know, where they're currently at is not the ideal one they've made a big effort to fix this place as much as they can but really the truth of the matter is it's not really, I mean the roof leaks, it's not inhabitable it's pretty bad you know, I'm hoping one of the results would be that they come to know that Christ loves them you know, and that they'd be a lot more, respond more, a lot more being grateful towards our Lord Jesus Christ you know, and I'm hoping that they would have a better quality of life My name is Jacqueline Espinosa Hello, this is Jacqueline Espinosa and she's 28 years old My name is Julio Cesar Sánchez Paredes, I have 30 years This is Julio Cesar Sánchez Paredes and he's 30 years old My name is Jacqueline Velazquez Espinosa and she's 10 years old and she's six years old and she's eight years old and this is Ginette Ximena Ximena and she's eight years old ¿Quién falta? Faltan Angel Adolfo Sanchez Ortega Y también es Angel Adolfo Sanchez Ortega Tiene trece años ¿Cuántos? Trece Trece Y es 13 años Y no está con él ahora mismo con este reto Para tener una mejor comodidad Y brindarles mayor tranquilidad y mejor vivienda al domingo No lo hacen necesitarles una nueva casa Y lo que les quieren es vivir en paz Un poco más confortable Y harán mejor la kişiedad de vida Para él recibir esta nueva casa sería una gran bendición de Dios Porque él sabe que la familia tiene Gracias por ver el video.